El puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente El puente, el enlace covalente que mantiene inquietas vuestras mentes Cuando de repente se pervierte y cree volverse como un ente enfermo por poblar y copular Cerebros dañados por años de errores musicales Como fallos de sistemas, operating systems Piensa que le puede y le sucede que se vuelve en contra suya Y le agrede cachetones, maquinaria adquiere el trono del reinado Del humano desmagnetizado, cálculos fallados, graso error, oh my god Inspiración en otra acción, estandarte, star y stop, play and rec Es así el flu y continuo, positividad, intento escupir aquí Otra muestra, otra muestra, de simagonia noche y día De simagonia noche y día